Una niña desapareció en Cartago desde el pasado fin de semana, sus familiares la buscan con desesperación. Publicamos su fotografía para ayudar a dar con su paradero. La menor de la foto es Salomé Cuenca, 10 años de edad, quien desapareció hacia las 6 de la tarde del pasado viernes por al lado del barrio El Trébol de Cartago, cuando estaba donde una vecina haciendo tareas y dijo que salía y ya volvía, pero nunca regresó. La familia ha preguntado a todos los amigos y familiares y nadie de razón de la pequeña. Si alguien ha visto las últimas horas y conoce su paradero, se ruego a llamar de inmediato a las autoridades o al celular de su abuela Isabel al celular 320-674-9450.